Hola, soy el padre Ricardo Acosta, párroco de la parroquia San Esteban de Puente Alto. Pastoral Cáritas ha tomado muchísima fuerza, no desde el inicio de la pandemia, sino que lo hemos podido hacer desde un poquito antes, precisamente en el estallido social. Esto nos permitió hacer una iglesia hacia afuera y queremos responder a esa gente que tanto lo necesita. Nos hemos llenado y nos hemos empapado del dolor, de la necesidad, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidad, de la falta de escolaridad en los niños, y eso ha hecho que esta comunidad reaccione y responda prontamente a las necesidades de las personas. Se ha traducido en tres acciones puntuales. La primera tiene que ver con la caja de alimentos. Más allá de lo que ponemos dentro de la caja como alimentos no perecibles, es que ponemos un mensaje y nos hacemos presentes como iglesia. Y eso permite llegar a las familias. Y hemos podido hacerlo no solamente a nivel parroquial, sino que también a nivel de canal. Lo segundo es por medio de las ollas comunes. La parroquia San Esteban, desde que empezó con la ayuda, nunca tomó una olla común como propia, sino que se apropió y se hizo parte de 18 ollas comunes a lo largo del Decanato Sur de Puente Alto. Precisamente para poder abastecer y de esa manera poder alimentar a tantas gentes. Hoy cerca de más de 2.000 personas que almuerzan y que están precisamente yendo a buscar almuerzos para ellos y su familia en estos distintos puntos a lo largo del Decanato Sur de Puente Alto. Y la tercera, y muy importante, es la salida para ayudar a la gente en situación de calle. Hemos podido responder a la gente que está viviendo bajo los techos, bajo los puentes, bajo el metro. Hemos podido llegar a las personas que viven en las plazas. Hemos podido llegar a los hospitales, al Hospital Sotero del Río, al Exposta Central, al Hospital La Florida. Hemos podido llegar realmente a lugares increíbles y estar con personas realmente impresionantes, que con mucha fuerza siguen adelante día a día y con una alegría que a nosotros nos empapa. A tal punto que nos hace ser parte de esto y comprometernos con ello. Pero también hemos querido ir descubriendo de qué otras maneras podemos llegar. Hicimos una gran campaña de las tablets y esta nos ha permitido poder llegar con estos aparatos, precisamente para que junto con internet los niños no solamente puedan meterse a sus clases y no perder su año escolar, sino que también tengan la opción de poder entrar a las reuniones vía Zoom de catequesis. Por lo tanto, a nivel parroquial, este sentido de caridad nos ha permitido precisamente llegar a estos niños, a estos jóvenes, para darles el sacramento que tanto han tenido y que muchas veces de pronto no sabían cómo y que hoy han podido llegar y hoy hemos podido responder. Hemos sido bendecidos por tanta gracia y por tanto amor. Por eso le pedimos al Señor que nos siga acompañando y le pedimos al Señor de manera muy especial por aquellas personas que están pasando por estas dificultades, especialmente las personas. Una de las cosas importantes para lograr todo esto que le hemos comentado es que hemos querido hacer dos caminos paralelos. El primero tiene que ver con la contemplación. La capilla de oración perpetua se ha mantenido abierta precisamente durante estos tiempos para poder rezar y para poder pedir por toda esta gente, por la realidad de Chile, por la realidad del mundo entero. Y eso también va convirtiendo el corazón y va tocando a tantas personas que hoy han conformado una pastoral como es la pastoral Caritas, que precisamente ha hecho que la oración y la contemplación se conviertan en acción. Y esa acción hace de que el uno a uno, el tú a tú, el yo y tú, logremos descubrirnos en una relación en la cual nos vemos verdaderamente no solo como hermanos, sino como verdaderos hijos de Dios.